Bienvenidos a nuestra página Tupilla Perú Ya nos encontramos en vivo y en directo de este Charo Guamayo Para el Perú y el Mundo Esa me dono la salvita rosa de Lima, patrona del pueblo de Charo Guamayo Hoy tenemos la presencia de todos los ciudadanos Estamos con la familia Vamos Tupilla Perú en vivo Vamos Tupilla Perú 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 las dos instituciones lucinales juntas Julián, Julián y Jauja Julián, que bonito somos el día perfecto de este carro mayo vale, no, que frío vale, no, que frío merci, morales ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De esta manera Hacemos nuestro amigo a triunfar A la plaza principal de Cargo Amayo Somos Vida Perú en vivo y en directo Para el Perú y el mundo Compartiendo esta bonita festividad De honor a Santa Rosa de Lima Patrona de Cargo Amayo El himno de Cargo Amayo El himno de Cargo Amayo ¡Qué bonito! El himno de Cargo Amayo Solo agradecerles Nos vamos Nos vamos Gracias por esa familia Gracias De todo corazón ¡Muy abrazo! ¡Elequina de Cargo Amayo! ¡Mario Torrea! ¡Mario Torrea! ¡Mario Torrea! ¡Nos vamos a confiñar! ¡Para tu linda madrecita Que te eche mal un camino! ¡Eso! ¡Y para tu van a ser de gaza! ¡Gaza, gaza, gaza, gaza! ¡Que la fuerza! ¡Uuuu! ¡Mario Torre! Y atención por favor Quiero anunciar En tu mano En tu mano Vamos a lanzar Jocacín en el Perú En tu mano Luna Y a beso Viene también Desde ocasión de la orquesta Delisado Especialmente A Gonzalo Arias Y a todos los papitos Que se fueron Manuel Encántalo, Manuel Antes La bienvenida A la familia Coro de Bahinche La familia Coro de Bahinche Con amor y cariño En esta tierra Con las dos bandas Los cundinos de oro Y la cundinidad Ahí está La bandera ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? la banda patada sin morir a Julián de Jauja los chocinos de oro juntos están ingresando donde está Samuel Córdoba vamos Samuel Córdoba gracias, gracias Samuel donde están Daniel Magrales el simulante el simulante رو está jugando en tierra señoras y sanctoras el simulante el simulante te pida a esta pequeña bajo su paziada también el simulante está saliendo Pero por favor con respeto Hay que atrasirirnos a ver Y ahí está Los Juegos de Bacuco A 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 los Juegos de Bacuco